En el mar, en la mañana, y yo cura, yo cura, yo cura, yo cura, como la noche. Cuando amanece mi soledad, cuando amanece mi soledad, que raro esto, que complica vivir, y que fatiga de soñar, y que alegría de sentir. Si tú no estás, no, no estás aquí, y yo no puedo verte. Y entre que cierran los ojos, dime que entre los oscuros hay.